hola hola cómo están esta semana tenemos una súper 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 receta vamos a hacer unas costillas barbecue si yo también vivo en un departamento 2x2 y por eso aprendí a hacer mis costillas barbecue en el horno horno eléctrico horno de gas no importa vamos a hacer una costilla fácil acuérdense que todo aquí en este canal es fácil 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 esa es nuestra premisa que ustedes aprendan a hacer cosas ricas pero que sean extremadamente fáciles de hacer para que las puedas hacer en tu casa y puedas deleitar a todo el mundo y todo mundo diga y este cuando estudió cocina estudiaste con raspi entonces no me lío más acuérdense de suscribirse al canal acuérdense darle a la campanita y acuérdense de comentar por favor decirme mira raspi esas costillas que hiciste me encantaron buenísimo gracias o mira queremos hacer este plato que no me gusta pero me parece difícil ahí estaré para cada uno de ustedes responderle sus comentarios y retroalimentarnos en esta comunidad que se está armando aquí en cocina fácil con rap y cada vez que somos más suscriptores 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 así que suscríbete dale a la campanita comenta like o dislike si no te gustó con los ingredientes ya comenzamos con los ingredientes de esta semana y tenemos ketchup traten de que sea un ketchup que a ustedes les guste ok a esto le vamos a agregar un líquido que se llama sabor ahumado o humo líquido ok esto es fácil de conseguir tenemos salsa worcester o salsa inglesa orégano en este caso yo lo use seco pero ustedes pueden usarlo en polvo cebolla en polvo esto es una sal ahumada con ají pueden usar sal de la que ustedes les dé la gana esto es azúcar blanca pueden usar morena también es mejor páprica o pimentón ahumado y esto es una salsa que es opcional picante con sabor ahumado mantequilla con sal normal común y corriente nada especial el mix de pimientas que ustedes quieran utilizar en este caso yo estoy utilizando cuatro tipos de pimienta distinto y costillas de cerdo ustedes elijan si quieren una san luis unas baby ribs como las que yo estoy utilizando aquí es cuestión de ustedes y para la preparación vamos a necesitar una olla a fuego lento y vamos a agregar el ketchup luego le vamos a agregar el humo líquido esta es la base de nuestro barbecue después le vamos a agregar todos los ingredientes todos sin discriminación mezclen todo y la mantequilla tiene que derretir este va a ser como nuestro punto donde nos vamos a dar cuenta que la salsa ya va bien encaminada esto le va a aportar un brillo especial y aquí yo estoy haciendo un truco que aunque no lo puse en los ingredientes le estoy agregando una tacita o un cuartito de taza de whisky esto es opcional totalmente no lo tienen que hacer así si ustedes no quieren desperdiciar el whisky verdad esto era un buen whisky y pasó a mejor vida pero para mí me gusta me parece que está bien le da un toque especial a la salsa y es importante que empiece a hervir como ustedes vean que empieza a hervir es que vamos en buen camino ya ahí va a espesar un poco la vamos a mantener en movimiento todo el tiempo es importante que mantengamos el movimiento esto es para que no caramelice tanto el fondo y no se nos arme una costra recuerden que esto es alto en azúcares y luego así como lo están viendo en un papel aluminio vamos a colocar nuestra costilla le vamos a agregar sal y pimienta para darle un primer rub ok esto se le va a salir bastante con el con lo que le vamos a pincelar del barbecue y aquí como están viendo lo pueden pincelar así o lo pueden hacer con la mano da lo mismo de hecho pueden repetir esta operación varias veces durante la cocción sacarla y meterla de nuevo al horno vamos a llevarla tres horas a 120 grados o a lo menos que de tu horno verdad de manera que se cueza de manera lenta pero pareja luego aquí está el resultado vean esa salsa que bota por ahí eso es increíble después para utilizarlo ok pueden hacer una salsa con el desglase que queda en la bandeja traten de poner las costillas en una bandeja para que no se haga desastre en el horno y miren esta preciosura que habla por sí misma de verdad es tierna está en una cocción perfecta está húmeda por la salsa es una costilla perfecta realmente miren como corta de fácil la carne vamos a separar la mitad esto se lo pueden comer así como está ojo nosotros vamos a inventar cosas con esto porque nosotros somos unos locos pero ustedes podrían acompañar esto con una ensalada unas papas a la francesa unas papas al horno miren como desprende esto no por dios esto es casi que sugestivo esto nos indica que el horno es un trabajo perfecto y que nosotros también ahí está no 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 y eso que no lo hemos probado eh cuando lo probemos vamos a llorar literal a llorar ok miren lo suave que se ve esta carne miren lo fácil que se desprende con esto vamos a hacer un sándwich para chuparse los dedos y aquí vamos con el emplatado simple nada el otro mundo no vamos a invertir la rueda aquí esto es simple pan brioche tostado la costilla y la barbecue mezclada con el desglase de la bandeja en la que hicimos las costillas miren el color como cambia se torna más oscuro esto es por la cocción en el horno y luego le vamos a agregar unos pepinillos para darle más sabor o para darle un punto ácido y a degustar hago el pase a mí mismo suscríbete te esperamos bueno y hemos llegado al final de este increíble vídeo sobre las barbecue ribs y de verdad que estoy emocionado por probar cómo nos quedaron de verdad no lo he hecho he estado guardando miren aquí esto es lo que tiene que salir así el hueso así completo tenemos barbecue tenemos la salsa tenemos las costillas aquí vamos a ver que por primero si el sándwich que nos hicimos que miren cómo está para chuparse los dedos yo creo que vamos a probar el sándwich primero y vamos a salir de duda habrá quedado bueno el sándwich habrá quedado malo wow de verdad verdad dos palabras pasando y está increíble la costilla ni se siente cuando se muerde lo suave que está y ahora vamos a probar parte de la costilla sola así ahora vamos a mojarla vamos a mojar un poquito de salsa ok para qué vale la pena la espera pero por completo señor vale la pena cada segundo que estuvo en el horno valió la pena por completo así que les invito a que lo hagan de verdad y mientras ustedes se deciden si lo hacen o no lo hacen yo les muestro esto que está acá pero 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 mira 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 suscríbete para más vídeos cheque a todos los que tenemos hasta hoy de verdad que ya no sé ni cuántos son así que hasta la próxima ahí nos vemos con otra receta en cocina fácil con raspi chau chau chau